Oración a San Miguel Arcángel invocando su protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poderoso y milagroso San Miguel Arcángel, defensor celestial y guardián de nuestras almas, nos postramos humildemente ante ti en busca de tu poderosa intercesión. Con fe en quebrantable y amor profundo, te invocamos en este momento de necesidad, confiando en tu divina protección y en tu capacidad para obrar milagros en nuestras vidas. Santo Arcángel San Miguel, Príncipe de los Ángeles, valiente guerrero del Padre Eterno y gran defensor del reino de Cristo Jesús. Te mostramos nuestro respeto y adoración. Eres el primero entre los príncipes del paraíso, la luz que ciega a las tinieblas y la espada que corta las cadenas del mar. En este momento, les ofrecemos nuestra alabanza, amor y devoción. Te lo pedimos, honorable Arcángel, protégenos, guárdanos, bendícenos. Aleja de nosotros todo mal, a los enemigos y fuerzas malignas que amenazan nuestra paz y nuestra vida. Rompe las cadenas del mal que nos rodea y deja que todo el bien y la prosperidad venga a nosotros. Oh Arcángel San Miguel, que nos protege de los problemas y nos cuidas en los momentos difíciles de la vida. Te pedimos con confianza y esperanza que utilices tu fuerza y poder para ayudarnos como tus fieles seguidores, motivados por nuestro profundo amor por ti. Te invitamos humilde y cordialmente a recibirnos bajo tu manto protector. Ponemos nuestras preocupaciones financieras para su seguridad. Arcángel San Miguel, te pedimos que nos ayudes en nuestras situaciones económicas, que abras caminos limpios y refinados para que nos alcance el bien. También te pedimos que protejas todas las áreas de nuestra vida. San Miguel Arcángel, cabeza y comandante del ejército celestial, cuida la felicidad y el bienestar de nuestra familia. Sálvanos de la destrucción y de la mala situación que nos oprime. Líbranos de este problema que quebranta nuestra paz. protégenos con tu escudo del peligro, destruye con tu espada todo lo que nos impide ser resueltos y con tus poderosas alas protégenos y líbranos de todo mal. Amén. San Miguel Arcángel ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.